Música Agradecer también la presencia de todos los medios extranjeros que nos acompañan en esta oportunidad Hemos sentido un gran respeto por nuestro trabajo Por todo lo que han comentado acerca de nosotros Yo en lo particular me alegro muchísimo de representar de alguna manera el premio de los periodistas Y que ustedes también estén orgullosos de tener a una periodista en el escenario Agradecerles mucho de corazón toda la cobertura que ustedes han dado en los distintos medios Algunos medios con más recursos, otros con menos recursos Pero en el fondo poniéndole todo el cariño porque al fin de cuentas entre todos los que estamos acá Hacemos este festival ¡Gracias! Música 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 Música